Cuidado te me atraviesas, porque te pongo a decir mamá clarito y papá teletrao Siento por ti este amor, que nubla y empaña mi vida Ay, si pudiera tenerte, por siempre a mi lado querida Déndale un poco de alivio a mi corazón que te ama Porque sería feliz con solo de ti una mirada ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será sin tu amor se perderá? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será sin tu amor se perderá? Es que ya no puedo vivir más sin tu amor Música Piensa que soy un ser humano, que sufro y tengo sentimiento Te juro que a nadie querido, como hoy a ti te estoy queriendo No te quiero molestar y estar como un tonto sufriendo Dime si puedes quererme o estoy perdiendo mi tiempo Ven, dale un poco de alivio a mi corazón que te ama Porque sería feliz con solo de ti una mirada ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será sin tu amor se perderá? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será sin tu amor se perderá? Es que ya no puedo vivir más sin tu amor Es que ya no puedo vivir más sin tu amor Es que ya no puedo vivir más sin tu amor Música 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 Música